Música Desde que se fue mi bebé El cuento nos ha regalado Música El cuento nos ha regalado Música Ay bebé mío, ay bebé mío, ven para acá Que no me hagas para sufrir, que ni tampoco me ha llorado Música En un corrido de hombres Los bebés son lo que vale Los bebés son lo que vale Música 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 ¡Gracias!